muy buena muy buena queridos blondineros en el día de hoy vamos a hacer un pequeño vídeo hablando sobre las nuevas reglas que se van a implementar en el chat en la sección de hola blondineros el cual hemos decidido poner este tipo de reglas para crear una comunidad sana porque si no ponemos regla entonces luego más adelante se puede salir de control y pienso que la mejor la mejor opción poner este tipo de reglas para que la gente se ajuste a la regla del canal que imagínate luego después como hay más gente se sale de control entonces luego los de un suscriptor se faltan al respeto y luego el problema entonces vamos a leer la breve de una vez las nuevas reglas para el chat de los directos de la sección hola blondineros como número uno tenemos no se va a permitir comentarios sobre muerte sobre muerte de personas tracos todos esos comentarios serán baneados por ejemplo la gente que se ponen a describirme que en mi país le dispararon a alguien y cosas así no se pueden permitir porque esos comentarios saben que luego youtube puede agarrar y luego banear esos comentarios que tienen mucho cuidado con esos temas la regla número dos no se permitirá el spam serán baneado a la persona que le gusta escribir mucho una cosa y esto y hola y hola y hola y tal cosa también su comentario serán baneado esa es la segunda regla la tercera regla es no se permitirá insultos hacia mí como muchas personas que aparecen por ahí con los aún insultando o tampoco se va a permitir e insultos hacia un suscriptor o a un moderador de mi canal todo eso serán baneado porque hay que tener respeto hacia el otro como siente como siente personas que entran al directo y pesan a insultarme de que tal cosa y esto no esos no se van a permitir la regla número 4 los comentarios que se hagan para trollear como cierta persona me dice salúdame hasta el rosa metal cosa no es el comentario no los voy a leer lamentablemente porque estamos hablando de lo serio y saludo menos que si estamos hablando de un tema serio gente vamos a hablar de ese tema ahora si tu querés que yo te salude salúdame a federico rodrigo que es un comentario yo lo voy a leer por eso lo voy a leer primero para ver si no es un comentario para trolear y luego lo digo si no pues no lo voy a leer lo voy a ignorar bien la regla número 5 las preguntas que sean incoherentes no lo voy a leer en que sean preguntas extrañas ustedes pueden hacer una pregunta normal donde que te gusta que videojuego habla de tal videojuego temas así bueno que mi canal está enfocado está enfocado para videojuegos pero de vez en cuando uno habla de ciertos temas temas como bueno podemos hablar de tema político bueno no tan profundo superficial podemos hablar de película de anime cosas así diversas que seguramente no sea de videojuego ustedes saben pero con su debido respeto porque eso lo que queremos es buscar una comunidad sana para el blonde la humanidad del blonde y los blondineros bueno las reglas número 6 hasta ahora que son seis por el momento no se permitirá hablar del tema racial ni de religión que sabe que su tema no podemos hablar de eso ni de racial no 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 eso no se permite así que estas son las reglas las seis reglas que vamos a implementar desde ahora y pienso que la mejor opción para crear una comunidad sana así que esa regla ya los moderadores de mi canal que ustedes lo conocen a charly a nathan a él principalmente a charly que usted sabe que charlie no pregunta es que una vez van a no pregunta que tú dijiste no pues yo digo que sea el moderador más letal que yo tengo y él sabe por qué verdad tiene que haber regal para que las cosas marchen bien se dice que hay un poquito de ruido de discutir ruido está lloviendo ahora y quise hacer este vídeo rapidito y para leerle las reglas así que estas son las reglas para los directos de la sesión de hola blondineros así que chicos no estaremos viendo un próximo vídeo si están de acuerdo con la regla muy bien yo sé que alguno quizás se van a enojar ahora este porque está creciendo ahora quiere poner reglas y pues así pero y entonces para crear una comunidad sana pues necesario crear este tipo de regla mi gente no es por nada de eso nada de eso yo sé que ustedes que son conscientes para que las cosas marchen bien hay que poner reglas porque incluso ustedes que son jóvenes yo sé que la mayoría son adolescentes y van a la escuela son niños la mayoría yo sé que ustedes saben que para ustedes ir a la escuela o cualquier sitio hay reglas que tienen que cumplir porque si no hubiera reglas entonces todo el mundo hiciera lo que quisiera no es así hay que ajustarse a las reglas chicos no por eso ustedes no sabe yo siempre voy a ser igual pero ustedes saben que bueno crear una comunidad sana con este tipo de regla mi gente así que ya ustedes saben no estaremos viendo en un próximo vídeo si te gusta el contenido pues puedes suscribirte totalmente gratis así que no estaremos viendo en un próximo directo de hoy que se va a implementar estas reglas adiós